Enhorabuena a la caseta por esta iniciativa, realmente interesante, conocida como Sevilla y para Andalucía, enhorabuena porque realmente es interesante y de futuro. Después deciros que no soy habitual de los escenarios, me suelo mover mucho mejor en 80 metros cuadrados con mi equipo y en esos millones de metros cuadrados que tenemos en el lineal a nivel mundial. Y bueno, no soy habitual de esto, si en algún momento los pies o pasa algo, bueno, me lo tenéis que preparar. Después, bueno, por empezar, por empezar, pues realmente girando con estas jornadas, realmente cuando empecé a pensar en el mundo de redes sociales, de los 2.0, redes digitales, pues estábamos absolutamente en blanco. Eso más o menos fue en verano del 2010 y un momento que empezamos a, que empecé a leer, o sea, uno empezaba a leer cosas, pues es muy impresionante de cara al gran consumo. Nosotros somos una marca de gran consumo y realmente estamos tanto en España, pero también en presencia a nivel internacional y tenemos, teníamos, ahí pasaba algo que nosotros, bueno, como empresa de gran consumo y empresa de limitación, teníamos que ir tomando posiciones o para al menos intentar entender qué estaba pasando y estudiar si Ibarra tenía que estar o no en esa red social. Bueno, pues empezamos a trabajar con nuestra agencia, con Conecta, empezamos a compartir la información, ellos nos contaban, nosotros más o menos le decíamos nuestras iniciativas, cosas, pero sobre todo nos tanteamos en un principio el, 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 Ibarra quiere estar en la cocina del consumidor, pero nos hicimos dos grandes preguntas. ¿Por qué? O sea, muchas veces le pasan muchas empresas que se lanzan al vacío en el mundo de las redes sociales sin saber por qué. Y después, ¿cómo? ¿Cómo haríamos esa entrada en la cocina? Que es realmente difícil. Nosotros entramos en la cocina, pero entramos en la cocina de una manera física con nuestro producto, pero nosotros queríamos estar presentes en ese momento, en ese momento de disfrute de nuestros productos, ¿no? Bueno, pues empezamos a respondernos a esa primera pregunta. ¿Por qué? Bueno, Ibarra es una empresa de gran consumo de 1842, tenemos 170 años de historia, tenemos una presencia nacional del 75% de nuestra facturación y un 25% internacional. Al año tenemos lo que yo le llamo momentos Ibarra, que son más de 100 millones de productos de alimentación que vendemos, con lo cual, pues estamos presentes en esos momentos de, digamos, de tranquilidad en el hogar, de disfrute, en el momento en la cocina, en familia, con amigos y realmente son momentos, pues, para nosotros los más importantes, o sea, en el momento donde tú estás presente en esa situación especial, ¿no? Esa vinculación especial que te llega, que tú tienes con el consumidor. Bueno, nuestra presencia ya no solamente en España, estamos presentes en el 100% de la distribución española, pero también estamos presentes en el mundo entero. A día de hoy, Ibarra es líder en el mercado noruego, es una de las marcas líderes en aceite de oliva en el mercado chino, somos muy fuertes en el mercado mexicano, estamos apostando muy fuerte por Brasil y, bueno, hemos visto también un poco la oreja al lobo en el mercado nacional y estamos empujando, ya desde hace, desde el principio del inicio de la compañía, pero estamos empujando más fuerte todavía. Y también veíamos un nexo de unión de una marca de gran consumo con tantos consumidores la posibilidad de vincular nuestra marca a través de esas redes sociales, ¿no? Después nos planteamos, somos una marca histórica en la televisión, empezamos en los 70, con el que sí, que sí, que el secreto está ahí y hemos hecho este año la lúdida última campaña en mayo-junio con el calvo, que digo yo, pero ha sido un poco romper con la publicidad habitual de Ibarra, también es verdad que el consumidor se ha roto y nosotros teníamos que reaccionar de alguna manera. La verdad que la análisis que tengo en la campaña ha sido un éxito, ha funcionado muy bien, pero sí es verdad que era el único medio masivo que conocíamos a día de hoy, para nosotros como marca de gran consumo, la única manera que teníamos de llegar al consumidor de manera masiva. Cuando uno analiza lo que está pasando en las redes sociales en el entorno 2.0, ve que es brutal, ¿sabes? Hay un movimiento que es cada día es más grande, cada día evoluciona más y realmente ya no es solamente un movimiento, un canal, ya es un canal segmentado por tipo de comportamiento al cual nosotros podemos dirigirnos si queremos o no y al cual tú puedes en un momento dado llegar a tu consumidor final. Es decir, a nivel de GRP Televisión incluso te ahorrarías dinero a través de las redes sociales. Entonces, también vimos ahí una oportunidad clara, ¿no?, de diferentes medios, formas y maneras. Después, nuestra preocupación, en mi departamento nos ocupamos del producto y del consumidor. El consumidor está sufriendo un cambio radical en el mundo digital. Realmente, la cantidad de mensajes diarios a los que está expuesto el consumidor es abrumador, ¿sabes? Por todo tipo de medios y maneras. Todas las empresas están intentando utilizar todas las herramientas que existen hoy en día y una marca como Ibarra de gran consumo tenía que estar, digamos, en esa espiral de información, comunicación, de alguna manera clara y directa, ¿no? Y también veíamos claramente una oportunidad para estar presente también con aquellos que son nuestros consumidores. Y, por último, no estar no es una opción. O sea, hay que estar. Hay que estar. Lo importante es definir, desde el principio, cómo quieres estar. Eso, yo os hablo no como un experto de esto, sino como lo que he vivido en estos últimos ocho meses que llevamos con este proyecto. Y, realmente, hoy en día, lo veo claro, clarísimo. Hay que estar. Lo importante es la definición previa a meterte en este mundo. Es un mundo realmente complicado, porque tienes que estar preparado y prepararte. Pero sí es verdad que es una opción, os recomiendo, maravillosa para cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana o grande. Pero es importante estar. Bueno, ahora empezamos con el cómo. ¿Cómo lo hicimos, no? Ya decidimos que sí. Somos una marca de gran consumo a nivel internacional, a nivel local, España. Claramente vemos que hay un movimiento muy importante digital de comunicación nueva hacia el consumidor. Tenemos que estar. Y después, la opción de estar, de no estar, no era una opción para nosotros. Nosotros teníamos que estar y fue la decisión que tomamos. Cuando ya empezamos con el equipo de Conecta a trabajar, pues nos pusimos siete objetivos o siete conceptos claros, ¿no? O sea, pensar que yo estaba en blanco. O sea, no había hecho esto en mi vida. No conocía absolutamente nada. Ni de Facebook, que me metí seis meses antes de empezar por conocerlo. Ni de Twitter, no conocía nada. O sea, no tenía ni idea. O sea, a mí lo de Facebook era como un mundo absolutamente desconocido, ¿no? Lo primero que empezamos... Lo primero que fue, pues, con el equipo que creamos, pues bueno, fue crear, poner en Ibarra decir, oye, ¿qué objetivos queremos cumplir? ¿Qué equipo tenemos que tener? O sea, empezamos de cero, no sabemos qué hacer y empezamos a trabajar con él tampoco, ¿no? Después un posicionamiento, para mí, en mi mundo de Ibarra es fundamental. O sea, saber qué posicionamiento, ya no por mi producto en el mercado, en la mente del consumidor, sino en los medios, en todo 2.0, saber qué posicionamiento tienes que tener, una estrategia clara, ejecución y, sobre todo, el seguimiento que hacemos en todo. Actualmente nos seguimos y nos medimos exactamente cómo estamos en el mercado, pero aquí era exactamente igual. Aquí es más complicado todavía, porque empiezan a surgir todo tipo de palabrejos imposibles de entender, pero, bueno, poco a poco nos vamos haciendo con ello y lo vamos entendiendo cada vez con lo que queremos. Objetivo, claro. Queremos entrar en cuatro días de comunicación en el entorno 2.0. Queríamos entrar en Facebook, en Twitter, en YouTube y tener un blog. Eso lo dejamos claro desde el principio. Y empezamos, el proceso empezó más o menos en enero del 2011, estaba en el plan de marketing que presenté dentro de la compañía del 2011 y teníamos claro que esos eran los cuatro puntos que queríamos cubrir. Y empezamos a trabajar, ¿no? Como objetivo también, con esas cuatro herramientas nuevas que creábamos de comunicación, era conversar con el consumidor. Es impresionante. Es la primera vez que una marca, que las marcas pueden hablar bidireccionalmente con el consumidor. Antes era una comunicación unidireccional. Hoy en día podemos hablar con ellos, ¿no? Y también, bueno, se pone la carne de gallina porque, ¿sabes? Es un momento para un responsable de marketing que tiene 80 metros cuadrados, que de ahí más o menos ve todo, pues tiene la posibilidad de hablar con el consumidor. Después, meternos en el día de la cocina. Queríamos oler a cuchero. Queríamos estar en el momento de la cocina de las 12 de la mañana, de la una de la tarde, de la noche en la cena. Queríamos intentar estar en ese momento, que era otro de nuestros objetivos. Después, potenciar los valores de la marca. La Marti Barra se sustenta en dos valores. Uno, la calidad y dos, la confianza. Queríamos que lo que hiciéramos en redes sociales fuera con esos dos valores. Una apuesta de calidad y que le diera confianza para que fueran, digamos, que apostaran por lo que le ofrecíamos en las redes sociales. Después, fomentar el uso de nuestros productos. A través de recetas, intentar vincular a recetas del día a día con nuestros productos. Bueno, que también era uno de los objetivos que... Después, aumentar la relación emocional. Realmente, una marca fría en un stand de 8.000 referencias de un Carrefour, pues no tiene nada que ver ver ese mismo momento en la cocina del consumidor. Es un momento absolutamente diferente. O sea, yo siempre pienso en la suerte que tenemos cuando un consumidor pasa por un lineal con 8.000 referencias y por una noche. O sea, realmente es un éxito, ¿no? Después, investigación. ¿Por qué no? O sea, yo hasta ahora veía la investigación con una agencia, que seguiremos haciendo mucha investigación de todo tipo, pero yo, desde mi departamento, podía, en mi relación directa con el consumidor, hacer investigación, preguntar por qué no. También lo podíamos hacer. Y después, sobre todo, fidelizar. Estamos en un momento realmente complicado. La crisis que estamos viviendo. Hay mucho consumidor que está cambiando radicalmente su forma de ver la marca y la forma de actuar. Y es una manera también de dar algo diferente o empezar a hacer algo diferente para ir con que el consumidor fuera fiel a la marca. Primero, los objetivos. Segundo paso, el equipo. Empezamos a trabajar en equipo. Delia lo ha dicho al final perfectamente y fue, parece que no ha dicho la presentación. Pero realmente creamos un equipo realista. Empezamos de cero la agencia y nosotros diciendo no tenemos ni idea o sabemos algo, pero queremos aprender con este proyecto. Hicimos un plan de trabajo. Tenemos reuniones ya periódicas y en ese momento, ante el lanzamiento, nos reuníamos cada casi dos semanas y creamos un trabajo de equipo. Muy dinámico, casi diariamente estamos en conversación, vía e-mail, vía telefónica. Yo en el departamento he tenido que prohibir el Facebook por un máximo de dos horas al día porque estábamos al principio todo el mundo enganchado viendo el consejo. ¿Este qué ha dicho este? ¿Qué ha dicho aquello? La verdad que he tenido que paralizar un poco porque perdía muchísimo tiempo con el mundo de Facebook y Twitter. Pero sí, para nosotros, la visión, ahora después de estos ocho meses de experiencia, un buen equipo de trabajo para este entorno es fundamental. En este caso, somos nueve personas, pero se puede hacer un perfecto equipo de trabajo con dos personas sin ningún problema. En este caso, había muchas necesidades que requiere este proyecto y para cuál pues éramos nueve personas. Después, posicionamiento. Para mí, la equivocación de muchas marcas en el mundo entorno 2.0 es no tener un posicionamiento. Es fundamental. O sea, tú qué quieres ser en ese entorno. En el mundo, en redes sociales, qué quieres ser. Y Barra quería ser una marca que fuera partícipe del momento en la cocina de todos sus consumidores. Ese era para nosotros lo más importante. Fue la misión que tuvimos y después qué ejecutamos. Y sobre todo buscar a personas que les gustaban cocinar. Oye, hay gente que les gusta cocinar, pero hay mucha gente que les gusta comer. Nosotros queríamos ir a los que cocinan, a los que compran el producto, a la ama de casa, a la persona que va el fin de semana y quiere hacer, digamos, una receta especial y que compra o tiene la posibilidad de comprar. A ese público objetivo era el que queríamos cubrir. Después, la estrategia. Marcamos cuatro estrategias claras. Para mí, el posicionamiento y la estrategia, dos fundamentales de cara a cualquier proyecto en una red social. En este caso, este que era un poco más grande por lo que somos en Barra y porque era un tema nacional y queremos ir a internacional. Pero eran cuatro conceptos. Conversar diariamente con el consumidor, ideas para la cocina, concursos y dar a conocer nuestros productos. Conversar es maravilloso. La verdad que para mí es lo más difícil. Yo los primeros días estaba un poco asustado porque, claro, eso de hablar con consumidor y que nos pudieran decir cualquier cosa, pues la verdad que asustaba. Pero bueno, tenemos una gran community y la verdad que en breves minutos se me quitó el miedo y a medida que íbamos interaccionando con nuestros consumidores, pues bueno, ya era una sensación realmente importante. Después, responder. Es muy importante. No puede tener una pregunta hoy y responder dentro de dos días. Tienes que responder hoy mismo, mediodía, tarde, sobre la marcha. Después, ideas para la cocina. Pues era un poco... Hay miles de sitios con recetas, miles de trucos de cocina. Hay muchas cosas en las redes sociales ya. Pero lo que hicimos fue crear un criterio, crear una forma de transmitir esa receta, de transmitir esa idea de cocina. Y conseguimos, tuvimos la suerte de conseguir un señor que es fotógrafo y es cocinero. Pues bueno, pues este señor, la verdad, que ha conseguido hacer un trabajo muy bueno. Y tenemos nuestra propia personalidad. No compramos las recetas en un banco de imágenes, sino las hacemos... De hecho, él se las come. Se las hacía y se las come. Entonces hemos conseguido un concepto muy interesante, absolutamente involucrado en el proyecto. Y bueno, tenemos recetas, trucos... Y después también el tema de temporada. Intentar ir con la línea de temporada, que también no ha ido realmente bien. Concursos. No queremos hacer concurso, votame, que yo te voto. O sea, al final eso no te llega a ningún sitio. Te llega a tener mucha cantidad pero poca calidad. Y sobre todo íbamos un poco a que al final un concurso hay que hacerlo. Yo creo que el tema es un tema promocional. Igual que si las marcas no hacen promociones en el mercado de zona de gran consumo, pues no venderíamos prácticamente muchas veces, ¿no? Entonces, en el mundo este, redes sociales, tienes que hacer algo. ¿Qué pasa? Que a nivel de... Bueno, ahora os cuento de concursos, que tuvimos unas cuantas discusiones. Y dar a conocer nuestros productos. Pues bueno, estamos haciendo cata. Actualmente estamos lanzando una cata a nivel nacional. Yo creo que han salido hoy los 10 kits de cata para 10 personas a nivel de Facebook para que hagan cata de nuestros productos y después lo comentemos día Facebook. Y a ver, la verdad que es una primera experiencia y a ver qué tal lo saben, ¿no? Bueno, conversar diariamente. Aquí tenemos miles de ejemplos ya. O sea, ha sido la verdad que es muy emocionante. Y bueno, es una sensación pues muy positiva con la marca. O sea, el poder hablar y poder escuchar lo que piensa la gente de ti, pues es bueno, ¿no? Es muy, muy positivo. A nivel de recetas, bueno, tenemos todo tipo de fans y amigos. Gente que ya que cuelga recetas. Gente que se ha hecho habitual de nuestra página y nos cuelga todo tipo de recetas. Twitter, que hemos empezado relativamente hace poco tiempo. Empezamos con Catas y Twitter aquí en Sevilla, haciendo una presentación de unas salsas nuevas que hemos lanzado y lo hicimos vía Twitter. La convocatoria fue vía Twitter, aquí en La Cartuja. Hicimos una degustración con Heineken y nuestra salsa y salió realmente bien. Y es un evento que me gustaría potenciar a más nivel y con muchas más personas posiblemente en Madrid o Barcelona. Es un evento realmente interesante. Es un medio absolutamente diferente al de Facebook. Hay que conocerlo muy bien. La estrategia es absolutamente diferente al de Facebook. Y es muy importante diferenciarlo. Pero es también un mundo de conversación muy interesante, más dinámico, mucho más rápido. O sea, el más... puede ser un poco más complicado. Pero bueno, la verdad que poco a poco iremos creciendo aquí en Twitter. Anécdotas. Hemos tenido miles de anécdotas. Hemos descubierto que las cajas le gustan a nuestro fan. Porque la pregunta de la nuestra community es ¿qué harías con esta caja? Pues creo que fueron 65 personas que nos respondieron ¿qué harían con la caja? O sea, y era la mayor respuesta que hemos obtenido. Era la pregunta ¿qué harías con la caja? El engagement que hemos conseguido con nuestro fan es realmente alto. Pero esas cosas pequeñitas que uno no piensa que el consumidor realmente sí le llaman la atención. Hemos conseguido que una fan que yo creo que es la pregunta de... bueno, la caja esta, que es la caja esta de la carta de aceite. Después hicimos también una presentación. Cuando hicimos lo de Twitter, mandamos una serie de kits, creo que fue un 20, y todo el mundo mandó una fotografía cuando lo recibió. La verdad que fue emocionante cuando empezamos a recibir fotografías de todo el mundo. Y bueno, era algo que antes de empezar esta historia no teníamos o no habíamos vivido, ¿no? Después, la otra parte, nuestro Facebook, Twitter, nuestro blog, es en donde queremos que gire la estrategia de comunicación de Ibarra. O sea, es donde queremos que al final todo lo que hacemos en Facebook, en Twitter y en cualquier otro medio vaya siempre a nuestro blog. Porque es donde realmente tenemos el contenido interesante, donde hemos creado videorecetas, recetas, trucos, donde hay, digamos, un poco una vinculación con todos nuestros fans. Bueno, a nivel de recetas, pues bueno, ese es el estudio de nuestro fotógrafo, que se habrá comido eso después. Y realmente, bueno, hay una calidad de fotografía que es un objetivo del proyecto que ha sido realmente buena. Vídeos, aquí en el canal de YouTube, podemos crear videorecetas, tenemos un canal que va relativamente bien, pero es una herramienta que lo que hemos analizado en Estados Unidos es muy potente y es una cosa que queremos potenciar para el 2012, el concepto vídeo y sobre todo el tema viral. O sea, estamos intentando ver de qué posibilidades podemos, pero bueno, no es fácil. Pero en Estados Unidos es impresionante. Todas las marcas que se parecen a nosotros. ¿Concurso? Bueno, pues, la primera reunión, creo, la segunda, tuvimos una discusión importante en el equipo, porque había un equipo, una parte que quería regalar un iPad, cosa que yo me negué. Digo, si nuestro posicionamiento en la cocina, ¿cómo vamos a regalar un iPad? ¿Sabes? No vamos a meter a muchísima gente tecnológica y a nadie de cucharés. Que no metí a la gente de cocina, de cuchara. O sea, era nuestro posicionamiento. Bueno, al final, pues, con eso porque soy el director, pues, soy muy demócrata, pero dije, aquí se hace la Thermomix y nos regalamos iPad. Bueno, al final fue un éxito, la verdad, y nos funcionó muy bien. Y a partir de ahí, un día cogí y dije, oye, vamos a llegar a un acuerdo con una empresa de homenaje. Y entonces, ¿de homenaje? Bueno, ¿salténes? ¿Cómo va a regalar sarténes? Bueno, otra discusión. Sarténes, joyales, me van a regalar. Todo lo que somos. Al final, todos somos unos convencidos de lo que estamos haciendo. Hemos llegado a un acuerdo con una empresa y nos regalan cacerolas. Ollas Express, sarténes. Bueno, si no os podías tener idea, lo que hemos descubierto. O sea, es que la gente, todo el mundo dice lo mismo. Dicen, las mías son muy viejas. Estoy deseando que me toquen las sarténes, ¿no? Entonces, ahora mismo es casi, estamos en el tono de 1.400, 1.500 participaciones. No sé cuándo llegaremos con esas sarténes, pero pusimos creo que ayer o antes de ayer. Pero creo que llegaremos ya a 600 o 700 personas han apuntado por llevarse dos sarténes, ¿no? Y después, los otros concursos, que es otra parte, digamos, de la estrategia, es dar a conocer nuestros productos. Una parte es la cata del aceite, que estoy deseando ver las próximas semanas exactamente qué pasa, porque es una caja donde va un vaso de cata, que son azules, entonces va un libro explicativo de cómo tienen que hacer la cata. O sea, va a ser un momento muy íntimo entre la marca y el consumidor. Entonces, ese momento de cocina, esperemos que nos manden la foto con su familia, catando. Entonces, va a ser realmente interesante para nosotros, en nuestro negocio, ver exactamente qué pasa, ¿no? Y las salsas del mundo, que como ahora veréis, son miles de centros, ¿no? Hemos creado, con eso que decíamos, y barran más de cien millones de productos que vende al año, son cien millones de momentos. Entonces, hemos intentado con esta acción que empezamos hace tres semanas, es de meternos a, ya era el objetivo que teníamos, y barba se mete en la cocina del consumidor, era ya pegar el salto, ¿no? De qué manera conseguíamos que, pues al final, darle un regalo gratis, y un poco diciéndole, mándame un momento, que yo te mando un pequeño detalle que no me mando. Bueno, no os podía hacer una idea. O sea, en dos semanas hemos recibido treinta fotos. Y ahí mismo, pues, nos hemos metido, hay mil ejemplos de fotos, ¿sabes? Desde, bueno, la señora que recibió el kit, que se vizió en tele e hizo una postal, este señor que ya nos mandó la foto con su imán, este momento que es muy íntimo, ¿no? Es un momento de todos en la cocina, un kit de rencitos de cocina que regalamos, después, bueno, la señora con sus hijos ahí en ese momento suyo personal, el tema de la hamburguesa, el momento de patatas a bravas, tal, bueno, en el desayuno con el aceite, probablemente estamos consiguiendo, y llevamos tan solo siete meses, estamos consiguiendo un poco el posicionamiento y la estrategia que estábamos, que nos marcamos, ¿no? ¿A dónde podemos llegar? Yo creo que esto no tiene límites, ¿no? ¿Dónde podríamos llegar es realmente, pues, no tiene respuesta, la verdad. O sea, yo lo que intentamos entre Conecta y nosotros es crear una base, una estructura para el futuro de las personas que gestionen, en un futuro, a diez años, pues, gestionen todo esto que estamos ahí mismo desarrollando. Las estadísticas son fundamentales. Aquí podemos ver, una de las cosas que haremos el año que viene, la parte superior, lo que está marcado en verde, es el número de fotografía que hemos lanzado, son pocas, ya me han protestado, lo cual invertiremos un poco más el año que viene, pero es la calidad de la fotografía. O sea, hemos conseguido que con muy poca fotografía, muy poca cantidad, hemos conseguido un engagement muy importante con la calidad de fotográfica que hemos conseguido, que para nosotros es muy importante. Hay muchas fotografías de recetas en internet, tienes que ser el mejor. Si tienes en tu receta, no he podido dar una receta, en la ponencia de la verdad, porque ya no conozco las piezas, pero realmente son recetas de menos de un minuto y medio y son muy rápidas, ¿no? Y realmente también son muy interesantes de ver. El 77% de 48 posts que hemos lanzado, hemos obtenido el 77% de respuesta, que es realmente alto. A nivel de preguntas, que es un poco ya el enlace, la interacción que empiezas a tener con tu consumidor, de 12 preguntas que hemos hecho en septiembre, hemos obtenido el 83%, que también es altísimo. Después también la posibilidad, y esto es espectacular, el tener a tu fan, saber quién es, incluso hacer alguna acción directa a esa persona, no pública, y poder tener algún tipo de detalle con personas que realmente, como Dolores Fernández, tiene una cantidad de likes. Después, bueno, Frank y Andrea, que son Frank y Andrea, es una pareja, y ellos hablan distintamente, y realmente que tienen una barbaridad de comentarios. Después también el nube de la nube de impresiones y likes, que es muy, es muy visualmente muy buena de entender. Nosotros actualmente estamos en una media de 5.000 impresiones sobre lo que lanzamos a la red, a Facebook, y, ¿no? Y después es muy interesante porque esos puntitos que veis son los posts o los que hemos lanzado a la red, ¿no? En Facebook. Y ahí podemos ver exactamente qué acción ha sido. Entonces, de la parte inferior dejamos de hacer ese tipo de actividad o ese tipo de preguntas o ese tipo de proposiciones que hacemos el fan, y la parte superior es lo que intentamos potenciar. Entonces, cogemos el concepto bueno y ahí, a partir de ahí, empezamos a trabajar en contenido en base a eso que ha tenido éxito. Bueno, ¿y cuál es el futuro de Ibarra? Bueno, lo que os he enseñado es el presente, pero vamos, queda mucho por hacer. Pero sí es verdad que ya estamos trabajando para el año que viene, 2012, en códigos QR. Ya tenemos la primera prueba que será en Noruega y queremos hacer una acción. En Noruega somos líderes de mercado y es una acción donde va a poner un código QR en la botella de aceite y va a ver un vídeo de 90 segundos que va a ser nuestro director de exportación. El director de exportación, en el momento de Noruego, en su cocina, disfrutando del aceite Ibarra, le va a dar las gracias en un vídeo a ese consumidor Noruego. Entonces, una cosa que estamos preparando con esta gente, es un poco, no pienso que ha realizado, pero sí es novedoso. Y bueno, la verdad que es una manera, se guía la estética a un olivo detrás, el director de exportación de una de las gracias. Y el otro sería un código QR para la mayonesa Ibarra a nivel nacional del año que viene. Y la idea es que cada semana o cada ciertos días vayamos cambiando la receta con la mayonesa, con mayonesa Ibarra. Entonces la persona cuando vea el código QR querrá, por curiosidad, verlo. Y bueno, que se abra otro momento Ibarra muy interesante en la cocina. Y sobre todo es muy importante el código QR y para nosotros como marca de gran consumo que vamos a acceder a un público joven. Las personas mayores que están un poco fuera de este mundo tecnológico. Y nosotros que es verdad que somos una marca tradicional de hace muchos años con un público objetivo un poco de edad alta, pues con este mundo también estamos consiguiendo irnos a un público más joven, lo cual es muy importante para la marca. Después estamos ya con el cuponing, ya estamos trabajando en ello. Cuponing es lanzar en Facebook un cupón de cuentos que te lo puedes descontar en cualquier punto de distribución de España. Tú en tu casa imprimes el cupón y te vas al día y te sale gratis el producto que le propongamos. Es una forma muy buena de a consumidores fieles es lanzarles descuentos de un producto en concreto. Después gastronomía, queremos mejorar más todavía en gastronomía, ser más diferente a todo lo que hay en el medio y después meternos más todavía en el hogar. Incluso participar o hacer partícula a nuestros consumidores en más actividades gastronómicas y que sea el hogar como el centro. Y después sobre todo el salto internacional. Hemos recibido gente de Argentina, gente de Noruega, gente de Estados Unidos. Hemos recibido muchísimo feedback. Entonces, un poco vamos a estudiar en el 2012 qué podemos hacer para meternos en el salto internacional hacia las redes sociales. Y por terminar, deciros que la experiencia o el conocimiento te lo da la experiencia. O sea, empezar en este mundo sin tener, digamos, un poco la visión de que te puedes equivocar, nunca lo harías. O sea, nosotros teníamos muchos miedos, pero vimos que o lo hacíamos o nunca sabríamos de este medio. Entonces, el no estar no es una opción. Y después también, aparte de la experiencia que te da el conocimiento, no hay gurú que te pueda dar ninguna recomendación hoy clara de lo que tienes que hacer. O sea, al final es un trabajo en equipo, es un trabajo de una agencia y una marca como la nuestra y con unas ideas muy claritas para poder acceder a tu consumidor final. Muchas gracias.